Empezamos el año con nuestro habitual repaso de las noticias de la semana, y lo hacemos con una noticia que nos ha entristecido a todos. El pasado 27 de diciembre falleció Carrie Fisher, más conocida por haber interpretado a la princesa Leia en cuatro películas de la saga Star Wars. El mundo de los videojuegos la rinde homenaje con vídeos como el que estáis viendo, en el que los fans del personaje rinden tributo a Leia en Star Wars Old Republic. Carrie Fisher, que la fuerza esté contigo siempre. Sony ha presentado los juegos de PS Plus del recién estrenado mes de enero. Los miembros de este servicio podrán descargar Day of Tentacle Remastered en PlayStation 4 y Vita, This War of Mine de Little Ones en PlayStation 4, Blazerust en PlayStation 3, The Swindle en PlayStation 3, PlayStation 4 y Vita, Azken 2 en PlayStation 4 y Vita y Titan Souls también en PlayStation 4 y Vita. Oronobu Sakaguchi, padre de la saga Final Fantasy, ha concedido una entrevista en la que hemos podido sacar dos conclusiones. La primera que tiene un proyecto nuevo que se va a presentar en el recién estrenado 2017. Se duda si esta ilustración, que estáis viendo ahora mismo, tendrá que ver algo con dicho proyecto. Por otro lado, ha aprovechado que tenía micro abierto para confirmar que Final Fantasy XV es su juego favorito del año. Todo el mundo tiene ganas de Crash, aunque sea en formato remasterización. Por ello, todos estamos pendientes del lanzamiento de Crash Bandicoot N Insane Trilogy para PlayStation 4. Pues antes de que se diga algo oficial sobre su lanzamiento, la web brasileña Sileon Games ha apuntado a que este regreso llegará más pronto que tarde, concretamente el próximo 28 de febrero. A ver si el rumor se convierte en realidad. Algo inesperado va a suceder. El próximo 30 de enero se va a lanzar la cuarta entrega del juego Double Dragon décadas después de que se interrumpiese la serie con su tercer capítulo. Este yo contra el barrio tendrá un aspecto realmente cercano al de los originales y se podrá comprar digitalmente en PlayStation 4 y Steam. Xbox One comenzó a mostrar juegos retrocompatibles con Xbox 360 a mediados de 2015. Desde ese momento hasta la fecha, raro es el mes en el que no se presenten nuevas incorporaciones a la lista de juegos compatibles. Pues ya hay 308 referencias que permiten esta posibilidad. Esta cifra supone el 20% del catálogo de Xbox 360 considerado para la retrocompatibilidad. El objetivo es superar el 51% de los juegos de la Xbox original que se pudieron jugar en la Xbox 360 en la pasada generación. Cyberpunk 2077 es un gran misterio, aparte de uno de los juegos más esperados del momento. Ahora, gracias a una oferta de trabajo de CD Projekt buscando expertos en la creación de códigos relacionados con vehículos, se han generado nuevas dudas. ¿Tendrá el juego momentos con naves o conducción futurista? Por si no teníamos nervios, ale, dos tazas. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!